Ya no hay diferencia Usted hoy va a algunas campañas hermano Ya no hay diferencia en la música Allá los tigres del norte Y hoy hay tigres del norte solo que cristianos Salió el pasito duranguense en México Hoy hay duranguense cristiano Y aquellos mundanos dicen hoy no más Y hoy el cristiano también dice hoy no más Y todavía algunos pastores cuando escuchan Esa ranchera arriba de los altares Y escuchan esa ranchera Algunos hasta silban como que si ardiendo vacas Estuvieran en el potrero Y si atreven a subir los rancheros Arriba hermano hace unos días estuve en una campaña Padre bendito subió una vieja atarantada Con un gran sombrero hermano Yo creo que era la mujer del sombrerón Una vieja loca con un gran sombrero Arriba del altar y luego subió otro atarantado Sombrerudo con unas botas picudas Yo creo que se llaman sacamoco Esas botas así miren Y subió hermano yo solo esperaba Que subieran el caballo Arriba del altar Y ahí arriba del altar cantando Pura música de Vicente Fernández Música de los tigres Hermano al diablo con esa basura La Biblia dice que el mundo Y sus deseos pasan Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Santiago 4.4 dice O almas adúlteras No sabéis que la amistad del mundo Es enemistad con Dios Y el que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Grupo dice que cristianos Que cuando suben al altar Hasta lucecitas de colores Y lucecitas de colores Porque ya no son cristianos Simple, sencillo Son artistas Estos no son cristianos Son artistas Que lo único que hacen Es un espectáculo Donde empieza el merengue hermano Y un merengazo Miren y a la gente Ya no cuantas horas están Porque ese merengazo Que están tocando Saber que estarán tocando Lo único que falta Es que el pastor agarre a la pastora Y los dos se pongan a bailar Escuchen la música Que escuchan los patojos Hoy en día La música de los jóvenes Reggaetón cristiano Más endemoniados Se ponen los patojos En esa música hermano Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea todo Y pum 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 Escúchenle la música A los hermanitos Temerario cristiano Y como el patojo está engasado Escuche esa música Temerario cristiano Buki cristiano ¿Dónde queda la diferencia? ¿Dónde queda la palabra santidad? Si no quiere decir amén Por lo menos Diga usted Yo no sé si aquí celebran Ni me importa hermano Pero yo traigo la palabra Si Aquí claramente dice Que tiene que ver una diferencia Entre el que le sirve Y el no le sirve a Dios Eso se llama santidad Pero dígame usted Si pone a un muchacho del mundo Y pone a un muchacho Dice que cristiano No hay diferencia Hermanos El patojo del mundo Anda con un subpeinado Un subrayón Aquí en la cabeza Ahora los hermanitos Ya andan con un subrayón En la cabeza Como que el diablo Ya se los quiso llevar Para el infierno La amiga Anda con su pelo rojo Y la que dice ser cristiana Con el pelo amarillo El patojo del mundo Anda con una subcamisita Apretadita Y un subpantaloncito Apretadito Y un subpar de chapulines Ya mañana Usted mira al hermanito Con un subpantaloncito Más apretado todavía Que el mundano Porque el mundano Miren hermano Yo no entiendo Como hacen para meterse Esos pantalones Estos patojos desasiados Pero me imagino Que cuando se meten Esos pantalones Se tienen que echar aceite En las patas Para que entre Si no no entre Y cuando se lo quitan Me imagino Que la mamá Le tiene que jalar las patas Para que salga Hermano Y ahí andan Con sus pantaloncitos Apretaditos Pero pregúntele Soy el presidente De jóvenes Dice Y todavía con su pelo parado Que parece Tacuacín asustado Pero pregúntele Yo soy el presidente De jóvenes Todo aquel patojo Que se pone Pantaloncitos Apretaditos Y que por cierto Hasta depilados Andan Revisen la cabeza Estos patojos Hermanos pastores Y andan depilados Bájenlos Bien depiladitos Los muchachos Con unos Sus pantaloncitos Bien apretaditos Caminando sexy Por las calles La Biblia dice En primera de Corintios 6, 9, 10 Que a eso Dios Le llama Afeminados Hoy no está parejo Hermano Hoy está parejo Hoy cualquiera es cristiano Hoy cualquiera dice Ser hijo de Dios Porque han perdido Esto que se llama Santidad Han olvidado Este texto De la Biblia Que dice Que sin santidad Nadie entrará Al reino De los cielos No mis hermanos Dejémonos de cuentecito Usted puede cantar Bonito Puede predicar Bonito Puede ser pastor Puede ser evangelista Pero sin santidad Nadie entrará Al reino De los cielos No mis hermanos 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 No mis hermanos